Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Venimos a reaccionar el día de hoy Un grupo que trajimos ya en el canal hace un tiempo Los Permar, una canción que se llama El Consentido Bueno, sí, lo escuchamos hace ya bastante tiempo atrás Y han sacado hace unos meses Video oficial de esta canción que En su momento la reaccionamos, ¿no? Es literalmente, sí Luego habíamos reaccionado el audio Claro Y hace muchísimo tiempo Esta vez con el video, también, bueno, para A ver que no me acuerdo nada de la canción prácticamente Así que vamos a ver qué tal Así que bueno, dejélo con la reacción de Asile Que si le gusta el video, dejen un me gusta Suscríbanse también si son nuevos Y poco más Ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Los Permar El Consentido video oficial Vamos a ver Let's fucking go Poder Sí El tiempo hablará En trippin en el cuello Pero no voy a llegar Eso es lo que dijeron Y una rampa para pasear Por el frío y navegar Tomadita que ladra Tomadita que ladra La verdad que tremendo Sí, empezó muy bien Sí, sí, sí Entró de una y la intro El viento tipo ¿Qué más había? Un contrabajo empezó a escuchar también Y la guitarra, ¿no? Con el punteo y el arreglo ahí Requinto del inicio Y me gustó mucho ahora También algunos finales Las melodías, muy top Esa parte ahí está muy buena O sea, la la porque entra ahí, digamos Cómo queda la melodía Hijo, la humildad siempre la traje Creo que sí La verdad que me está pareciendo top El video también La calidad de la puta madre Sí, sí, culio Estaba pensando lo mismo Se nota también muy bueno La producción visual Buena melodía Pa' los que no creyeron Miren ahora Donde andamos Los daimos en el cuello Y toda la te está engañando Conmigo Yo soy el consentido Ahí va No, hermano De verdad Qué flow, culio Sí, sí, sí Creo que es el estribillo esto, ¿no? Ahora no sé si está en el estribillo, ¿no? El tipo corrió por ahí Está medio ambiente de estribillo Pero una esa no lo es Me gusta una banda Viste que están haciendo Como una estrofa cada uno Sí Pero cada vez que entra Digamos, el otro Como que me gusta la banda El estilo de cada uno Cuando cada uno empieza Es como que musicalmente Algo que me parece Muy bueno que tiene Es que A comparación de otros temas Del estilo No tiene como esa dinámica Por ahí, por ejemplo Es como que Cada vez más tranquilo Sí No tiene Sí, sí O esas guitarras que son como súper Con mucho movimiento Cierto Tiene por ahí sí Alguno con otro arreglo El viento que se mantiene Pero tiene como Un caminar por ahí Más chill Que otros temas parecidos Y ahí cuando sube Y ahí cuando sube Me recibo a la letra Me recibo a la letra también Sí, sí El invierno ya pasó Hoy lo traigo en mi muñeca también Pacas en el pantalón Hermano, qué godo Pura joda Sí, el estribillo Lo de recién es como un precoro Digamos Que antes Y esto es el estribillo Antes La parte de recién la había hecho él Ajá Y esta parte La había hecho el otro Digamos, creo, ¿no? Ahora están al revés Es muy bueno Sí Pa' los que no creyeron Miren dónde estamos Es godo Por donde lo mires Melodía, letra, video Producción También suena muy bien todo Los que no creyeron Miren ahora dónde andamos Los diamonds en el cuello Y tu morra Te está engañando Conmigo Yo soy el consentido Le doy lo que pide y más La 38 Súper Apenas La estoy cargando Les advertí Les dije Que les iba a estar sumando Poco a poquito Voy calladito Esta parte está muy piola ¿Taben? Poco a poquito Voy calladito La verdad es que la canción Tiene como eso Como O sea, es lenta Tipo de BPM y demás Pero es como O sea, está muy bueno Para hacer mucho flow ¿Me entiendes? Así Melodías y demás Igual en algunos momentos Concretos Entraron a un otro arreglo De guitarra Como un poco más agresivos De notas más rápidas Y eso La verdad es que El video también tremendo La verdad es que sí La producción del video Espectacular Así que bueno Eso fue la reacción A Los Permar El Consentido Video oficial Muy buena canción La verdad Como dijimos La mismo escuchó la canción Hace mucho tiempo Yo la verdad que no la recordaba No, yo tampoco Tampoco la recordaba tan buena Pasa que también ahora Es como que tenemos Un poco más de conocimiento Y Sí, la verdad que sí Y experiencia del estilo También Ya hemos escuchado muchas más canciones Digamos con estos sonidos Y así digamos Además el videoclip le suba mucho Sí, sí El videoclip muy bueno Yo la verdad me sorprendió el videoclip Increíble Vuelta producción Gob tiene Es que viste Lo veía y ya notabas la calidad Sí, sí, muy bueno Tremendas melodías Como siempre Yo creo que también Como decimos Al haber ya escuchado más canciones así Y demás Es como que también Las disfrutás Y te sale disfrutarla más también En la canción Es verdad, sí Muy bueno Así que bueno Eso fue la reacción Esperamos que les haya gustado el video Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta Si les gustó el video Suscríbanse también Si son nuevos Que ayudan mucho Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau